En Nueva York Quiero una noche, quiero Quiero una noche de pasión Oh, mi vida consentida Quiero Quiero la noche, quiero Quiero la noche de amor Dame tu mundo, dame Dame tu mundo para mí Quiero una noche, quiero Quiero una noche de pasión Oh, mi vida consentida Quiero a... Gentlemen